Bienvenidos a mi canal Todas las noticias. Hoy vengo a vosotros con una noticia legendaria. El guapo actor Keran Bursin hizo referencia a Handercel en la canción que compartió. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y también darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Keran Bursin compartió una canción en su historia de Instagram y la letra decía esto. ¿Quién sabrá cuándo esa alma se desvanece? ¿Qué vendiste para engañar al mundo? ¿Vendiste tu propio honor en el camino? Oh, Dios mío, vienes por razones. Dios mío, estás aguantando. Dios mío, cambiando estas estaciones. Me siento secuestrado, sígueme abajo. Imitar si estás fuera de tu camino. Pretende si no perteneces aquí. Finge si te sientes como una infección. Oh, eres un maldito hipócrita. Debes saber que tus mentiras no ocultarán tus errores. No tiene sentido ocultar el tuyo. Renunciaste a tus sueños en el camino. Oh, Dios mío, vienes por razones. Dios mío, estás aguantando. Dios mío, cambiando estas estaciones. Me siento secuestrado, sígueme y solo. Imitar si estás fuera de tu camino. Pretende si no perteneces aquí. Finge si te sientes como una infección. Oh, así eres maldito hipócrita. Puedo imitar a los mejores. Puedo engañar al mejor de todos. Puedo imitar a los mejores. Puedo engañarlos a todos. ¿Quién sabrá cuándo esa alma se desvanece? ¿Qué vendiste para engañar al mundo? ¿Vendiste tu propio honor en el camino? Oh, Dios mío, vienes por razones. Dios mío, estás aguantando. Dios mío, cambiando estas estaciones. Me siento secuestrado, sígueme y solo. Imitar si estás fuera de tu camino. Pretende si no perteneces aquí. Finge si te sientes como una infección. Oh, así eres maldito hipócrita. Nos sorprendió mucho cuando Keram compartió esta canción. ¿Era esto una referencia? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.